Muchas gracias, bienvenidos a Charlatanes. Charlatanes es un show donde yo voy a retar a cuatro comicazos que han venido hoy, que son Joaco Malavergen, Jorge Segura, Córdoba y Diego Peña. Ellos no saben qué preguntas les voy a hacer. Entonces, tiene que charlatanear acerca de las imágenes que iré proyectando. Y tengo a los apuntadores G apuntando, así que veremos quién es el mejor charlatanear al final del show, que será en menos de una hora. Vamos a empezar. Uy, y se puede perder puntos fácilmente dando información falsa. Tengo gente mirándolo ahí. False news, fake news, ese tipo de cosas. Pero se puede ganar muchos puntos diciendo cosas interesantes. Solo pido eso. Para empezar, primera pregunta. Nómbrame un ordenador. ¿Cómo? Nómbrame un ordenador. Un ordenador famoso. ¿Un ordenador famoso? Sí, no una marca de... Un ordenador. Hal 9000. Hal, muy bien. ¿Dónde salió Hal, Joaco? En 2001, era el robot asesino este que quería matar a... Ahí está Hal. Efectivamente. Era un robot que se daba cuenta que era más listo que el que le ordenaba. Porque claro, y se da cuenta de su propio nombre y dice, soy ordenador. ¿Por qué coño acepto órdenes? ¿Sabes? Entonces... Por un momento he pensado que te había parecido muy difícil la pregunta. Has hecho Hal, como chiquito. Perdona, pero eso es el ojo de gran hermano. Sí, robado de Hal. Además tiene nombre como de teletienda. Hal 9000. Es como... ¿Cómo lo has llamado Hal? ¿Por qué se llama Hal? ¿Por qué? Porque era... Si le sumas A y BM, le restas una letra, ¿no? O sea, H menos uno es I. A más uno es B y L más uno es M y BM. Totalmente falso. Acabas de perder cinco puntos. ¿En serio? Muy bien. Yo tengo una teoría también y es que, si te fijas, parece un ojete. Sí, correcto. Todos lo estábamos pensando, pero tú lo has dicho. Como no le podía poner ojete ni ojal, pusieron Hal. Vale, vale. Pero es un ojete visto desde dentro. O sea, están haciendo una colonoscopia y llega la luz. Y tú estás dentro viendo... Y si abres un poco, ves ahí al proctólogo. ¿Qué pasa? ¿Y en dónde salía un ordenador que se llamaba Madre? ¿Película española? Madre M. A. D. ¿Es una sigla? Una sigla de Madre. ¿Perdona, Madre? Las preguntas las hace Charlie. Sí. Yo hago las preguntas. No, cuéntanos. ¿Igual ganas puntos? No, no, lo sé. Por eso lo pregunto. ¿Lo sabéis vosotros? No. ¿Madre no era el ordenador de 2001 Odisada del Espacio? No. Hal. Esa es Hal. Es el ordenador de 2001. Pero era Madre. Pero era Madre. Ah, era la madre de Hal. Claro. Pues mira, averigua eso por favor O ganas o pierdes puntos Quítamelo ya directamente No vale la pena ni mirar He venido a donar puntos Este es el ordenador a que me refería ¿Qué ordenador? Es este mundialmente famoso ¿Eso? El primer ordenador que ganó Eso es el ascensor de casa de Charlie Que es muy pequeñito Y solamente caben dos personas Venga, una pista Sí, Pimpón ¿Ese quién es? El rumba, el que limpia las habitaciones ¿Cómo se llamaba el ordenador? Spectrum No Deep Blue puede ser Deep Blue Dos puntos para Como la peli esa de los tiburones Que los tiburones nadaban hacia atrás ¿Os acordáis? En este juego, contra Uy, ¿quién es el ruso? Kasparov Muy bien, otro punto Deep Blue hizo algo que ningún ser humano haría ¿Qué hizo? ¿Aburrir a Kasparov? En una partida de ajedrez ¿Sabes que no hizo un humano? No Jugarlo O sea, hacer divertido Ir al baño Porque duró tanto tiempo Que No se puede Tuvo un pantallazo azul De estos de Error Movió una pieza Y luego dijo Oh, oh, no Y lo retractó Eso lo hizo el ordenador Sí ¿Se ha programado para hacer eso? ¿Quién sabe? ¿Se ha programado para decir No, mejor no? De cuando, aleatoriamente Para darle más credibilidad al ordenador A lo mejor ¿Tenéis bolis de papel? Sí Escríbeme ese número, por favor Sí ¿Con cuántos decimales? El número pi ¿Con cuántos decimales? ¿Con cuántos decimales? ¿Con cuántos decimales? Sí El que más decimales correctos gana Vale, pues yo me planto Lo sabía Me planto Me planto En 3, 14, 16 No, yo me la voy a jugar con un par más A ver, Diego Con un par más Pues yo voy a poner tres Por si empatamos Tienes cuatro después del decimal, Diego Resta los números Cada número Yo tengo seis Detrás del decimal ¿Qué son? Uno Esto parece cifras y letras, macho Tengo consonante Vocal Vocal ¿Qué son? Tengo tres 14 O sea, uno, cuatro Mejor Uno, cinco Sí Nueve Cuatro Ok, ¿alguien puede superar eso? Sí, Jorge Yo es que no he entendido bien la pregunta Y mi respuesta es Emilio Butregueño No No, no, mira Tengo una cifra más Tengo una cifra más Tengo una cifra más Es Tres Uno Cuatro Uno Cinco Nueve Cuatro Tres Juaco Cuatro Cuatro coma No Cuatro con algo Que soy de letra Y el ganador es Jorge Segura Ahí está Mira Pi Pero el que más Sí, un punto y un aplauso del público Para que la gente sepa que estáis Pues Entonces Lo ha acertado Lo ha acertado Hemos quedado en empate, ¿no? Hemos fallado en el mismo Porque hemos inventado el cuatro ahí que no viene a cuenta Pero si es falso, entonces el que más se ha aproximado es tres, catorce, dieciséis No, porque son seis Mis normas Si pongo seis mal, no te joden, me puedo poner de aquí ahora mismo Además, no os hacktéis de mucho Si redondeas hacia arriba es cuatro, o sea que gano yo Yo exijo un recuento Yo lo he pasado a euros Un recuento, Juaco Bueno, dado que el ganador hoy ha tenido seis cifras después del decimal Que es el récord mundial de Akira Haraguchi Ha memorizado pi hasta... ¿Cuántas plazas? Tiene pinta de... Ten en cuenta que es japonés Claro, siendo japonés Cuatrocientos números después de... Cuatrocientos, a ver No, no, es que ni me arriesgo Ciento veintiséis Ciento veintiséis ¿Tiene novia? No lo sé Mira a ver si Akira Haraguchi tiene novia Si tiene novia, ciento cincuenta Si no, cuatrocientos Uno Yo voy a decir doscientos Bueno, Juan, que gana Mira, sin arriesgar Por ser el más cercano A ciento once mil sietecientos ¿Qué? Vale Esto tiene novia, ¿no? Sí, ciento once mil sietecientos cifras Ciento once mil setecientos números detrás del tres, ¿no? Sí Y la pregunta es ¿para qué? Para salir en el mundo libre de Guinness ¿Es este señor? Para salir en charlatanes Sí Para salir en charlatanes Charlie, ¿es este señor que sale ahí? No, no, tiene nada que ver Este es Dave Brubeck Esta es la siguiente pregunta Estaba flipando Jorge le gustan los big bands Este es Dave Brubeck Y su famosa canción Take Five Solamente tienes que decirme En qué compás ¿En qué compás está grabada la canción Take Five? Sí, tres por cuatro, seis por ocho Tres por cuatro Pues como es Take Five igual es un cinco por cuatro Muy bien, Juanjo, es cinco por cuatro Como el título dice Muy bien ¿Y quién escribió Take Five? ¿Sabéis cuál? Sí, el japonés es este Akira Akira Uno de los dos grupos Take Five es Uno había nacido Dame cinco que es Dame la mandanga Dame la mandanga Esto es del Farid Pues mira, voy a decir Robbie Williams De Take That Si había nacido Que no lo sé de qué año es esto Era Paul Desmond Paul Desmond Todo el mundo piensa que Dave Brubeck Escribió esa canción Pero la escribió Paul Desmond El saxofonista ¿Quién? Que también Paul Desmond El saxofonista del grupo Este programa Te lo estoy diciendo ¿Cómo no habré caído? Por favor Cuando salga por la tele Llevará subtítulos El programa Pero mi pregunta es Convenientemente programados ¿Por qué Paul Desmond Escribió solos De más de cinco minutos Cuando hizo arreglos de Big Band? ¿Por qué lo hizo? Porque no tenía novia Toca, trompeta Cinco minutos Adiós ¿En qué año era eso? Eso es los 50 Cuando se podía fumar Porque no había ni WhatsApp Ni hostias Entonces dices ¿Qué voy a hacer? Cinco minutos aquí Para poder fumar un cigarro Como habéis hecho vosotros Ahora mismo Cinco minutos de solo Yo me voy Y adiós ¿Tenía novia? Está comprometido Con Akira Pues igual estaba esperando A que saliera del baño Pues solamente tenían un baño Y tenían que compartirlo Y dice Voy a dejarme un solo Bueno, estamos con música ahora Y con la letra B ¿Leís esta música? No se ve muy bien No, Juaco Muy bien, muy bien Pero sigue, sigue, sigue No es eso Estamos con el número 5 Y la letra B Es que no se ve No Porque no veo bien los tempos Correcto, Diego Peña Es la quinta de Beethoven Es eso, ¿no? Ahí está Muy bien Me acuerdo Algo de música Me encantó la peli a mí ¿Qué estudiabas? Magisterio A lo fácil Y no terminé Porque era muy difícil Bueno, la quinta de Beethoven Debut en 1808 ¿Qué más temas se podía oír en el debut? En el estreno La cuarta, la tercera, la segunda y la primera Porque era un Great Hiss Bien, van puntos Son todas de Beethoven La sexta sinfonía La misa en C menor El piano concierto Cuarto Tocado por Beethoven Luego más de la misa Claro, yo es que he dicho Cómo las conocía el público Luego Luego Él mismo Beethoven Hace improvisaciones En el piano Y luego acabaron Con la quinta sinfonía Donde se presentó Por primera vez ¿Qué instrumento? El ukelele El triangulito ese que se toca Después de tanto currar Bueno, voy a decir El trombón ¡Sí! Pero porque vamos Me la juego Digo, venga, me la juego Lo vamos a comprobar Sí, efectivamente Y todo eso lo tocaba Un perro San Bernardo Que tiene un mérito del copón Y a ver si me voy entrando Algo del programa Y luego un ordenador hizo Oh, no Y no dejó de tocar el A mí me encanta el trombón Se puede hacer efectos de sonido De dibujos animados Estupendo Os voy a poner un himno De Lombardia De Italia Del siglo VIII ¿Ok? Sí Para que disfrutéis Ajá Imagina este himno En la cabeza Uy, qué de taxis Resona fibres Yo lo puedo traducir Si queréis Sí Venga Dice Uy, qué de taxis Algo de fibra Dice Me pensaré si ir Y luego abajo pone Mira No estoy fibroso Pone No estoy muy fibroso La pregunta era Si creemos que este tema Este es muy importante Este trozo de música ¿Por qué? Pero O sea La pregunta es Que por qué es tan importante Sí Mira la primera sílaba De cada frase Ut Ut Ni sol Re Mi Fa Sol La Sa ¿Por qué es importante? Porque contiene todas las notas De Es el sol Es el sol Ahí es de donde viene Do, re, mi, fa, sol, la, si Cambiaron el ut Al do Sol, la, sa Ah, mira Entonces No soy gran cantante Pero lo voy a cantar Pone más o menos Y va subiendo los tonos Así que O sea, sería el como Do, estrada Muy bien Puntos para Diego Y va eso Y va eso Ah, due, adir Ah, fin, adir Ah, el público canta Bueno, un señor Un señor Un señor se ha venido arriba Tranquilo Muy bien En esta foto La señora está como diciendo ¿Ves todo esto? Pues antes era campo Han puesto una maldita montaña Sound of music Sound of music Y se titulaba originalmente El sonido de la música Sound of music ¿Cómo se llamaba la familia? Yo creo que la foto está diciendo ¿Os llegó el negro del WhatsApp? Ja, ja, ja La, la, la ¡Gracias!